No Qué susto eh, te doy más susto yo que el Ya ya, que el hello Ni ni chale grabachoni Y buenas campeones ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Y campeonas También y campeonas, por supuesto, a todo el mundo Chicos, chicas, todo el mundo, abuelos, abuelas Madres, padres, calvos, calvas Todos, así que estamos en un nuevo capítulo Bueno, no, capítulo no, aquí tenemos hoy como invitado a Nico ¡Hola! Es verdad, hemos hecho un directo en tu Nos pasamos el acto uno Exactamente Y ahora vamos a tener el acto dos con mi padre El acto dos, ¿vale? Entonces básicamente vamos a ver si me entero de algo del acto dos o no Porque a partir de aquí la cosa empieza a estar ya Mucho más difícil Bastante más difícil, ¿no? Así que venga, sin más dilación vamos a por el tema El relojito haciendo turututututu Vale, hello, hello, sí ¿No es al revés? Ya Entonces tendría que ir Ese reloj es muy raro Acto dos, vale Acto dos, acto dos Habíamos estado ahí atrapados Sí ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con esto? Estoy descazo A ver, a ver, mirate para abajo ¿Estás descalzo? Sí, ¿eh? Tenemos el dedo gordo Sobresaliendo Vale, el te... Ah, pero si aquí ya habíamos estado, ¿no? Nos han cerrado aquel... Ah, nos han cerrado aquí ahora Eh, eh Se abre con él Porque nos llegó a pillar, ¿no? Sí Vale, no, está cerrado, obviamente No va a ver, hombre Rompe el cristal, a ver si puedes No puedo Entonces tiene que haber algo aquí para coger, ¿no? Esto tampoco Miren la cama, a ver si... Ah, si cojo la cama El cojín... No No A ver, chicos ¿Qué es estas ventanas? Ah, bueno, si no salto a saco, ¿no? Sí Carrera ¡Wow! A ver ¡Wow! Está frenado Me ha frenado la cama ¿Qué ha pasado? Ah, ahora, 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 ahora ¡Wow! Mira ahí, aquí, a ver si se vea No, no me deja ver nada más ¡No! Es que no me da más Ya no da más Más que esto no puede Aquí tampoco Esto es todo lo que podemos ver Vale Por supuesto A ver, no se puede Se puede abrir seguro, ¿no? ¡Papá! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ellao the neighbor! Vale, entonces Tienes que ir por aquí, papá Tienes que ir por aquí Que esto ya me lo he pasado Tienes que ir aquí Aquí Sí, aquí, ¿no? Metemos aquí ¡A ver boom, eh! ¡Boom! Te la lanzas La lanzo En derecho Ahí mismo Tienes que ir por ahí Y aquí vas andando Vas caminando ¡Ah! Vas caminando ¡Uy, uy, uy! Vale, vamos a parar aquí Me tiro, ¿no? Sí, claro ¡Hop! Vale, la escalera La escalera Y te da la luz Espera, espera ¿Qué más hay por aquí? No, no, que qué es esa En la entrada Que yo esto me lo he pasado Ah, vale, vale No se puede hacer nada más Que ir por ahí Ok, ok Arriba Up, 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 up Vale, bien Ahora habrá un poco de ¡Ah, sí! Que tienes que salir de aquí Vale, a partir de aquí Era todo Vale, vale Me suena un montón ¡Binoculares! ¡Oh, binoculares! ¿Eh? Vale Creo que es El izquierdo No, el izquierdo Ah, vale Como las luces Clic, clic Sí, sí Si no al derecho Lo lanzo Vale Guay Venga Vamos a ir paso por paso La casa ya tiene niveles Ve por aquí Ve, ve andola Que de eso trata el vídeo Enseñando a mi padre Ah, me acuerdo que había que saltar la valla Ya, con un trampolín Buah, lo de esto La llave La llave roja No, ahora mismo nada ¿Ves? Así, sí Dale, dale Ahora mismo no funciona Clic derecho Espera, eh Ahí se podía, ¿no? No, no La verdad que la casa mola, eh Según va a creer Ya, según va a creer Mola más cuando es más grande Y había un trampolín por algún lado Y hoy Sigue investigando A ver, ahí arriba que ¡Ah! ¿Cuánta heck? Me va a pillar, ¿no? No, no Eres más rápido que él Eres más rápido que él Si vas recto ¡Uh! Ese pegamento Ah, puede subirme a la escalera Espérate Él también se puede subir, eh ¿Ah, sí? Hombre Eso ya veremos No me puedo meter otra vez en el Vete en su casa ¡Sube! ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Vale, es de noche Venga ¿Qué quieres que desactive? La luz Que está por ahí Vale, voy La luz La oscuridad Tiquití Ahora pírate por ahí Ahora vendrá él Te va a venir por aquí Entonces Va a desactivarla Y cuando sale Tú te pidas por aquí ¡Ah! ¡Hostia! Está ahí fuera Vale, vale, vale Ahora puedo entrar Entra, entra Entra en tu casa Esta está cerrada Corre, brr, brr ¡Gis! Ha encendido ya la luz ¿Dónde está? Ya ha encendido la luz Ah, vale, vale, vale Pues entonces podemos aprovecharla Clicky Clicky Clicky, clicky Había que subir arriba Esta está cerrada Vale Cierro aquí también Friburífico A ver, abre los friguríficos ¡Oh! ¡Este! ¿Eh? Venga, mía Y ahora Esta está cerrada, ¿no? A ver qué hay No, es normal No, esto no está cerrado Vale, es el Tenía que subir arriba Claro, eh Que no está cerrado Salimos de aquí, ¿no? Vamos a mirar un momento A ver si está No parece que esté Ah, quitamos el sofá Oh, ¿qué tal, eh? Joder, si está ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto, eh! Te doy más susto yo que el ¡Ya, ya! Que el hello Bueno, tendremos las llaves Pero, vale Esto Ah, ya sé para qué Ya, voy a abrir esto Así te pidas para arriba Va, va, va Bien, bien, bien Click Click Fuera Vamos Perfecto Sube Tan, 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 tan Oh, qué bien Oh, tenemos puerta ahí Venga Qué bien ¡Más escaleras! Más escaleras, venga, arriba No, por ahí no, es por el otro lado Ahí sí No sé si me ha visto Porque se oye los oídos No Eso es que está haciendo ejercicios Ah, vale, vale Vale La casa mola mazo, eh Ah, sí, sí, sí Y aquí veo un tiburón o algo ¿No te acuerdas? Sí, sí, mira el tiburón Está ahí, está ahí, papá ¿Lo ves? Jolín, ha pasado por delante ¡Guau! Ah, es verdad, que había que vaciar Aquí hay que congelar el agua Y puedes pasar a esa puerta O vaciarla o algo así Creo que es congelarla, eh ¡Gis! Ah, no, no es un tiburón Es una máquina No, ya, ya, ya Es un... El robot aquel, a ver Sí Tiqui, 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 tiqui ¿Cómo mola? Abrimos puerta ¡Flashlight! Luz, luz, luz ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí Manténme Venga, ya te vas para las noches Importante ¡Uh, qué guapo esto! Ahora solo te faltaría Paraguas y ya tendrías Todo Claro, cerrado Paraguas, ¿verdad? Pero eso sería... Vale, aquí hará falta alguna llave En algún sitio A ver, aquí que hay Vale, aquí tenemos como Una habitación, así Unas cajas, muy bien Ok, pues tiene que haber A ver si hay aquí alguna cosita Libros, nada, va a tirar Y que tenemos dos A ver, los cajones Que sí No me faltaría Uno, dos No, no me pillan Ah, que malo No, no ves, no ¡Qué ojo! ¡Qué tópica! ¡Eso lo tenía! Eso lo tenía Eso lo tenía Eso lo tenía El aspiraito ¡Qué aspirado! Espera, pérdete más grande Vaya a ser que hay Te ha aspirado Te va a aspirar, papá ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ha subido! ¡Esto es sueño! ¡Sí, es verdad! ¡Esto está guapísimo! ¡Es una camioneta! ¡Esto está muy guapo! ¡Sí, sí, es verdad! No me acordaba ya Sube Sube, sube, sube ¿Ves aquí? ¿Te pones? ¡Ey! ¿Ves? Que cuando jugaste tú de pequeño Pensabas que... Ya ¿Aquí qué hago? No sé qué tal Estaba muy guay ¡Ja! Pues no te lo pasaste bien tú Con este juego Ya Me gusta Está muy chulo La casa de Hello ¡Ah, qué chule la casa! ¡Oh! Aquí te puedes esconder ¡Sí! ¡Uh! ¡La cocina! ¡Ja! ¡La mesa! ¡Ah! 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 ¡Uy, qué oscuro! Esto tiene mala pinta ¿Eh? Algo de rojo ¡Oh my God! ¿Hacia dónde nos llevas? ¡Hello! ¿Qué es esto? Ya Es cuando pasó el accidente El coche ¡Los lloros! ¡Jスuple el coche! ¡Pobre Hello! Ahí es Cuando se cierran ¡Uh, la subida! ¡Uh! ¡Y aquí es la bajada Que luego te matas Y se te vas ¡Oh! Ya verás tú Es verdad que la cesta también lo hace Esos que saben Se acerca el destino Sobre todo aquí Oh yeah Empujando Y te mueres No, o sales a otro sitio No, no, te mueres Te choca junto a la pared Sí, te mueres Bueno Vamos a dejarlo como incierto Pues lo de las cajas, te puedes pirar al trampolín y fuera Mete las cajas y rascayú Un poquito más, porfa Aquí está Quitamos la luz para que salga o no Sí A mí está ahí arriba No, es que aquí está encerrado, mira Todo esto está cerrado Ese está cerrado y ahí nos lleva al lavabo y cosas así Lo que tenemos que pasar es ahí ¡Ha puesto cámaras! ¡Vala, claro! Escóndete Pero al final te acaba pillando siempre en el armario, ¿no? No, no te acaba pillando si no te escuchas Está sana Aquí no hay nada Rompe una ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Se me ha cerrado! Venga, va Te dejo a ti ahora A ver Quieres ponerte aquí y sentarte aquí mejor Vale No, no, no Que siéntate en mi silla Vale Hello neighbor Ese ojo que hace ahí El ojo que lo ve todo ¡Lárgate, hombre! Hacer Tus tareas Venga, ahora sí Ahora se... No, pero vigila Pero vuelvo en cualquier momento, Nico Pero ¿por qué te has hecho eso, hombre? Si se veía venir Hay que esperar un poquito más Está nervioso porque le hemos roto las cámaras y... Espérate Si sales ya tienes que pensar a dónde vamos a ir ¿Qué vamos a hacer antes de salir? Vamos a pillar O sea, mira, ahora me voy a suicidar ¿Por qué? No podemos entrar a su salud a no ser que rompamos el cristal Vale Exacto Pues sal y que te pille fuera No, pero antes de que te suicides Intenta pillar algo más Porque no hay nada más, ¿no? En otros lados Ahí está la máquina Hay que abrir aquí Pero... Si hay que entrar, pues el salón, sí ¡Oh! Más refaque Y quítese A menos que limpiamos la entrada Ya está ¿Y esa? Ah, ha puesto otra el tío Vale, vale Pues a ver que nos pille ahora Pero en teoría... Bueno, no sé si habrá... ¡Holi, ensueño! Bueno, está bien Te estoy dando el tip cuando no hay nada Bueno, es porque es el sueño ¡Miau! Exit Salida Bien Exit Vale, ahora... Pero no entiendo por qué siempre sale con lo mismo Con el pie, el dedo gordo A ver Necesitamos romper el salón Sí, está claro Ah, ¿y esa de ahí? ¿No sería mejor ahí donde la máquina? Claro Aquí Y ya vamos directos Ah, claro Hombre, ¿por qué sabes corriendo? ¡No, hombre! ¿Por qué sabes corriendo? Hombre, porque si no... Vale, da toda la vuelta Espera, quédate ahí un momento Vamos a jugar al pilla-pilla Bueno, de momento no lo has visto, ¿eh? No Creo que no Hay que ir con mucho cuidado Se ha arriesgado ahí, ¿no? Si te sale por ahí la esquina, ¿qué haces? Bueno, súbete ¡Oh, qué bonitas las estrellas! Vamos a opinar desde ahí arriba Agachaos A ver si está por este lado, desde aquí arriba ¡No, pez! ¡Coge, coge! Izquierdo, clic, eso Vale No hay... No hay nadie, ¿eh? Así que yo creo que podemos bajar Claro, no hay nadie desde aquí Cuidado, agachadito Agachadito ¡Oh, vete, 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 vete! Que sube por ahí Eh... Sube escaleras otra vez Corre, 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 corre ¡Ay, Dios, qué rato! ¡Ratiji! Espérate, a ver si... Vamos a esperar A ver qué hace Mira, mira, mira No, espera, aquí no nos verá Mira, ahora Se ha ido para su casa, creo Espérate Espérate un poquito Mira, como me dio Ha abierto algo Súbete un poquito No, no, no Vale, vale Está todo nervioso No se ha visto No puede haber visto No, no se ha visto No se ha visto Tiene que decir Para habernos visto Espérate un poco más para atrás Bueno Está nervioso porque le hemos roto el cristal Entiendo, ¿no? Pero ahora, ahora Aquí no está saliendo Espera, espera Hay que localizarlo antes de nada Está ahí Vale, pues ahora salta Y aprovecha de correr Como una libre Métete ahí Métete Ah, necesitamos una caja Es verdad Así No, no, no Pero te va a ver Cuidado Vale, déjalo ahí Súbete Ah, míralo Que rancio Vale, vale, vale Agáchate 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 Métete abrir la puerta Para que no perdamos ¿Se puede abrir? Venga Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Vale, vale, vale Eh, dale Criticri Esto va Esto hace que El agua El tiburón, creo Por eso Quita el agua Y el tiburón ya está inútil Déjalo, déjalo Pero aquí puede ser que hay alguna cosa más Vale Hemos hecho Consigui este objetivo Venga, venga Espera, no hay nada más Una llave o nada por aquí Vale, aquí será Luego habrá que darle Es que nos falta la llave roja La ruleta esa La rueda roja Nada Vale Mie Mira por el agujero Yellow J-board No está ahí Tiene que estar o arriba O así, no Porque también debe detectar No, porque no Y a la izquierda había ¿Se puede sacar esas cosas o no? No, no Ah, eh No hay una llave roja Por ahí Tampoco Sácala Y eso no se puede La luz ¿Qué? Nada No hay nada más ¿No? Por ahí Eso se puede desactivar A ver la E O el Space No No hay ruido, Nico Vale La máquina En teoría La hemos activado No la tocamos otra vez Vamos a subir arriba Vamos a subir arriba A ver si podemos saltar por ahí Sin que seamos A ver Si no nos Vale A ver Tiene que estar aquí en su salón Vale Vamos a subir arriba A ver al tiburón Eso es Arráncala y fuera Esa primera Pero esa no Ya tira la otra Desde otro lado No, desde ahí no Que te estás tocando Bueno, bien, bien Vale, ahora sí Oh, oh, oh my god Ah, atrapado Venga, vale Atrapado Buah, ya hemos hecho más cosas Sí, pero falta entrar en su salón ahora Vamos a observar que es su salón Aquí tiene que haber cosas interesadas Vale, por aquí lo hemos roto Es la cocina Ahí es donde lo hemos roto nosotros Que ya hemos ido a la máquina y todo eso Ahí también, por ahí ya Que es posible ¿Ves? Sí Ahora puede ser que drenemos el agua Buah, míralo, míralo Está ahí el neighbor Voy a aprovechar Para entrar por aquí Y... ¿Sabes? Esto está abierto, ¿no? No Bueno, está cerrado Pues lo voy a romper Dar la nota Pero bueno Vale, salta Está ahí Mira este Espérate A ver, dale a la palanca No No, no, esto faltará Vale, vale, vale ¡Es por esto! ¡Vamos! La llave, la llave Ya si podemos abrir ya esta zona Cógela y... Clic, clic aquí Y ya podemos abrir y conectar con esto Vale, sube las escaleras Venga, 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 venga Segunda planta Es que tiene de cámaras por aquí el tío No, aquí no puede Porque ni siquiera hemos llegado aquí Ah, vale, vale ¿Aquí se puede abrir? Esa está cerrada, se ha cerrada ¿No lo has escuchado hasta ahora? Sí, 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 bueno Es que no le daba el clic Vale, 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 vale Guay, chicos Guay, guay, guay Venga, habitación Guay Papeles Una llave rosa Llave rosa, vale A ver, mete Abre ese cajón Oh, venga, venga, venga Estamos en zona nueva, chicos Llave amarilla ¡Llave amarilla! Mira, 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 aquí Llave amarilla Clic Somos los amos de las llaves, eh Clic Ábrete ¿Qué ha pasado con el pack? El candado El candado Tienes que soltar la llave amarilla Suéltala A ver Ahí lo cojo Y lo sueltas Venga, me queda la llave amarilla Por si acaso Ahí tiene que haber algo No, pero aquí no hay nada Ah, no hay nada Es como abierto Oh, sí Sí, hay algo La llave roja está aquí Mira, con el Mira, la llave roja No, sí se ve la llave No, se ve, verdad La llave roja Mira, oculares Ahí está ¿Ves? Con esa salimos Y dentro de casa no habrá otra Salta, salta Salta No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me está pillando Se ha bubeado No me está pillando Hola, señor A ver Vamos a ver ¿Qué tiene dentro del cuerpo? Hay dientes Los pelos del pecho Es verdad Y de dientes Los dientes Bueno, chicos Creo que es momento Para cerrarlo aquí Sí, chicos Con el Neibolito Así que Si apoyáis con un montón de likes Seguimos con la investigación Chicos Vamos a ver si damos Con la Llave roja Sí Que creo que En tu caso Como hicimos Lo de las cajas Y saltar Nos lo habíamos pasado Ya Pero vamos a intentar hacerlo Con la llave roja Así que nada más Que apoyarlo con un like gordos Muy bien En el próximo vídeo Y muy buenas Hasta pronto Hasta pronto